Integral de Entonces, Juan, con eso, como la lían cada vez Y a nadie le gusta que se la líen Montan un espectáculo, lloran, no sé qué Pues... Es más malo, que me ha dicho Dice, donde logaritmo neperiano es logaritmo neperiano Calcula la primitiva de g cuya gráfica pasa por el origen O sea, que pasa por el 0, 0 Entonces, lo de k que te dije ayer, ¿vale? Esta integral de, ¿qué tipo es? Lo de k o la constante que tú le pongas ¿Esto de qué tipo es? Por parte Por parte de las y Porque esto es u es logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 Diferencial de v es 1 Bueno, yo pongo 1 Diferencial de u sería 1 partido x cuadrado más 1 Por 2x Y el 2x lo pongo arriba ¿Vale? Y... La integral es x De 1 es x ¿Vale? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué pasa? ¿Tú le llamados a 1, al hijo de pediano de x cuadrado más 1? ¿Qué diferencia de v? ¿Qué le llamados? 1 1 ¿Por qué? ¿Qué? ¿Un 1 no lo ve? ¿Lo ve o no lo ve? ¿Ves el 1 o no? Ya está Y ahora ya aplico la formulita Esto sería Esto sería Partido x cuadrado partido x cuadrado más 1 Y esto de qué tipo es Que lo vas a flipar Racional, ¿no? Bueno, pero yo voy a sacarlo ¿Vale? Llámame loco Pero yo voy a sacarlo ¿Vale? Y ahora hago la integral Yo sí me voy a hacer las cosas aparte Yo lo dejo ahí Me vengo a otro lado Y lo hago en otro lado Cabe a 1 Y queda Más la integral O sea, esto era Cociente más recto Partido divisor ¿Qué esto era? Dividiendo partido divisor Es cociente más recto Partido divisor ¿No te lo sabes o qué? No, bueno, cociente La madre que te parió Copialo Venga Dividiendo partido divisor Igual a Cociente más recto Partido divisor ¿Vale? Entonces haces la división Y queda Cociente que es 1 Más recto que es menos 1 Puesto menos 1 Partido divisor ¿Vale? Te lo apuntan en un folio aparte Te lo lleva Rocío Te lo estudia por el camino ¿Qué pasa? Yo es que soy muy de Deja las cosas pa A ver ¿Cuál es el que te ha dicho? A ver No es nada Todo lo mismo ¿Cómo? Que no es lo mismo De los tíos normales De cualquiera Que No, no Pero bueno Ahí del año que viene No puedo Pues nada Todo lo mismo No te viene la cadera Ya está Lo celebra Entonces la integral de 1 es x Menos la integral de 1 partido de x cuadrado más 1 ¿Cuál es? ¿La ¿La tangente? No La cotangente Y ya lo coloco aquí Loco, loco ¿Eh? Loco, loco ¿Quién está loco? Lo coloco Más c ¿O cómo le llamas tú a la constante? C, ¿no? Pues ahora si te dicen que pasa por el 0,0 Tú tienes que calcular la c para que pase por el 0,0 ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué multiplicas ya tú? No, no 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 Y ahora Como tiene que pasar por el 0,0 Sustituyo el 0 Me tiene que dar 0 igual a Esto es 0 Esto es 0 Y el cotangente de 0 es 1, ¿no? Me queda 2 más c Así que c tiene que ser menos 2 ¿Vale? Ah, no da eso, da 0 Ah, porque el cotangente de 0 es 0 No Lo he pensado mal Lo he pensado al revés Entonces c tiene que ser 0 ¿Vale? Te estás pensando en el coseno Y dices, no, la perola Mira ¿La primitiva qué es? Hace la integral Hace... Esto es la integral Esto es una primitiva ¿Vale? Sí Esto es la primitiva Y ahora una integral es una de esas primitivas que hay infinitas que pasan por un punto ¿Vale? ¿Por el punto que me da? Por el punto 0,0 Esto es la X, esto es la Y Entonces tú pones Y igual a y sustituyes la X F de X O F mayúscula, como se representa Y ya voy a despejar la C Y en este caso puedo hacer ¿Vale? Esto es muy raro, pero bueno Y ya voy a despejar la C Y ya voy a despejar la C